¡Adelante! Te dejo que quitas para que hagas todo el trabajo, estamos en tus manos Perfecto Karen, muchísimas gracias por la presentación Hola chicos, espero que se encuentren muy pero muy bien en esta bonita tarde Así es que yo les voy a enseñar como hacer un catrín o una calavera también muy pero muy bien hecha Así es que van a poder utilizar materiales sencillos donde los van a poder encontrar en casa también Así es que creo que ya vamos a comenzar y yo les voy a presentar el primer material que vamos a necesitar Para esto vamos a ocupar un material base blanca, quizás lo puedan tener y pueden ocupar maquillaje blanco Y lo que vamos a empezar a hacer es ponerlo en el rostro de nuestro modelo, así más o menos Lo vamos a cubrir todo, todo completo Ojos, nariz, orejas, para que quede un maquillaje totalmente uniforme Así es que es un maquillaje muy sencillo, muy padre Donde lo van a poder lucir muy pero muy bien para estas próximas fechas de fiesta Así es que chicos pongan mucha atención y sigan estos pasos que son muy sencillos Así lo vamos a ir poniendo Tiene que quedar completamente bien cubierto Así lo vamos a hacer ahora del otro lado Así igual si pueden Echar así un cabellito pues Para que se vea mucho mejor este camino Pequitas que tipo de pintura podemos utilizar para el rostro Ok Karen mira te comento Pues este material que estoy utilizando Es material especial como del mismo maquillaje que yo me pongo Y pues, pero si no tienen esta marca exactamente Pues lo que pueden hacer es comprar un material muy O perdón, un maquillaje muy El más blanco que puedan encontrar Porque a veces que también Nuestro catril pues o calavera No del todo puede ser blanco Pero si les tengo una noticia a todos los que están viendo este video Aquí en Culiacán ya tenemos de esta misma marca Todos los materiales que yo estoy utilizando Pues también a un bajo costo Que es un material 100% hipoalergénico Y pues ideal para la piel de nosotros y de nuestros niños Igual también venden los pinceles Porque también vamos a necesitar pinceles y pues esponja Y por ejemplo si en casa no tenemos pinceles ¿Con qué podríamos solucionar? Pues mira lo podemos solucionar con algo que todo el mundo tiene en su casa Con cotonetes Con esto lo pueden utilizar Y pues la verdad que también da el mismo efecto Pero pues si es estar desechando cotonete tras cotonete Es la única Se puede decir falla que tiene el cotonete Pero con esto lo pueden hacer también Así es que si tienen mucho cotonete en su casa Pues van a poderlo utilizar muy pero muy bien Nuestros amigos nos preguntan que si no es mejor usar una esponja Para aplicar la base de maquillaje blanco Pequitas Así es si normalmente si es mucho más rápido Oh perdón es mucho más Es bueno utilizar esponja Pero yo la voy a utilizar en un momento Porque con la palabra con los dedos Es un poquito más rápido Y sobre todo gasta menos material Ok Pequitas Si es O sea si lo podemos poner con el dedo Pues es menos material de que vas a usar Por ejemplo también Hay veces que en las papelerías En las mercerías Venden maquillajes sencillos Eso también podrían servirle a las mamás Por ejemplo cuando los niños le piden en la noche Que se les olvide o que mañana tenían que ir a la escuela Pintados de calavera Porque va a haber festival del día de muertos ¿Podría sacar ese maquillaje a las mamás del apuro? Claro que sí Sí Dejenlo a sacar del apuro Completamente Porque pues ahí vienen los dos o los tres Perdón colores que vamos a necesitar ahorita Ahí vienen esos colores vasco Que es el negro El blanco Y un poquito de amarillo también Así es Y pues en este momento Karen Pues vamos a utilizar lo que es Ya nuestra esponja Lo que les estaba comentando hace rato Pueden utilizar esponja de quesito O pues quizás una más grande Para más rapidez Pero en esta ocasión Como yo ya tengo medido el ¿Cómo se dice? El difuminado con esta esponjita Pues a mí me gusta trabajarlo con esto Pero si necesitan quizás una esponja más grande Pues lo pueden utilizar también Vamos a difuminar completamente Muy pero muy bien Toda la cara Que no quede ningún rayón Pues para que se vea más uniforme Nuestro maquillaje Katrin Y pues es mucho mejor ponerlo hasta el cuello Para que dé pues un efecto mucho mejor Igual al final también le vamos a poner un pequeño detalle A nuestro Katrin Para que pues sea un Katrin más sinaloense Que se lo les ama Que les guste Así es que Pues vamos a difuminar del otro lado Es muy sencillo el difuminado la verdad Es solamente dando golpecitos Y pues poco a poco Va a ir borrando lo que son las marcas Así es que Katrin Pues mira Ya está quedando infuminado Si estás viendo O los que nos están viendo Pues lo pueden practicar de una vez Para el mero día Que ya nos den a las carreras Así es que Hasta la oreja también lo vamos a hacer Pues para que se vea Mucho mejor el efecto Así es que Pues ya está quedando Este difuminado Oye Katrin Quizás te estás preguntando El por qué dejé aquí En los ojos no le puse Porque Ahorita lo que le voy a hacer Es ponerle Pues maquillaje negro Porque con el blanco y el negro Pues obviamente se hace gris Y no va a quedar Exactamente Un color intenso Así es que por eso Fue que no No le puse lo que es El maquillaje blanco En los ojos Ok Y vamos a Entendiendo Y que todos nuestros amigos Que nos están viendo Pongan atención Para que les quede Exactamente igual Recordamos que Este maquillaje Es pues para salir Del apuro Sobre todo para las mamás Que en próximas fechas Van a tener que estar Visiendo a sus niños Para el festival Del día de muertos En las escuelas Así es Y la verdad que Es un maquillaje Es muy importante Como es que si se pregunta Van a quedar Va a quedar Un poquito Pegajosito Que es lo que vamos a hacer En esta ocasión En su casa Me imagino que Todo el mundo Tiene talco Y con eso Es lo que vamos a sellar Nuestro maquillaje Para que quede Completamente Bien sellado Y hay un dato Muy importante Con el talco Con la sellada Del talco No va a escurrirse Por este calor Que está haciendo Ahorita Este es un Material ideal Completamente Para Para que nuestro Catrim Pues quede Bien Bien sellado Y por supuesto Que no Que no tenga Que por el calor Los niños Que no se Anden chorreando El maquillaje Y así Y es lo que vamos a hacer Vamos a sellar El maquillaje Con talco Y pues Le van a poner Ya sea En la servilleta En la toallita Y lo van a ir poniendo Poco a poco En partes Yo voy a empezar Primero por aquí Por la boca Así Bien selladito Tratar de que no quede En ninguna parte Sin sellar Aparte Lo que es Hace el talco Hace un efecto Color mate Así es que Se ve muy Muy padre También Y ahorita Les voy a decir Lo siguiente Con el color Blanco Con el color Negro Perdón Ahí está Ahora vamos a hacerlo Del otro lado Ahí está Completamente sellado También pues En los ojos Porque están Las orillitas Lo que es El cuello Vamos a hacer Un punto De acá Y pues Ahora lo vamos a quitar Con una brocha ¿No? Ahí está Y vas a ver Cómo es que va a quedar Completamente Color mate Vamos a quitar Así de este lado Y pues ahora sí Vamos a poner Lo que son Los destellos Negros Bueno pues aquí Viene una idea Del material Que yo estoy Utilizando Como les comento Ya se está Vendiendo aquí En Culiacán Y por supuesto Es un material Ideal Por si las mamás Les gusta mucho Vestirle pues Que digan No pues que Si quiero tener Material para otros años También Esto les va a durar Y pues como les comento Es un material Muy muy bueno Así es que En este momento Vamos a empezar A poner color negro En lo que son Los ojos Pero lo vamos a poner De una manera Muy Muy bien Así para que le dé Efecto Como si estuviera Enojado ¿No? Vamos a empezar Arriba de la ceja Y lo vamos a hacer Así De este lado Vamos a hacer Como una curvita Y en la terminación De la ceja Pues aquí Donde está Como Medio centímetro Abajo Del Del ojo ¿No? O sea que ya Ahí está Ya pues con el pincel Como les digo Si no llegan A tener pincel Pues ya en este momento Pues lo pueden hacer Con cotonetes También Pues es un poquito Más cargadito ¿No? Ahí está Más o menos El diseño Que va a quedar De nuestro Ojo De este lado Lo vamos a hacer También igual Es por encima De la ceja De este lado Lo vamos a hacer Hacia abajo También Espero que no Se les está Haciendo Muy complicado Le vamos a poner Un poquito De agua Y pues Igual Lo vamos a rellenar Así como Este ojo Ahí está Va a quedar Completamente Relleno ¿Sabes? Bien A su amiga A sus familiares Que entren Porque Pues es Un maquillaje Que me imagino Que van a necesitar Mucho 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 Para estas Próximas fiestas Y ahora Si pues Ya están En nuestros ojos Ahora lo que Vamos a hacer Es pues Para que nuestro Catrin Quede Pues Así como Como una Calavera Muy bien Hecha Vamos a utilizar Igual Un pincel Bueno En esta ocasión Yo voy a utilizar Un pincel Donde Vamos a guiarnos De lo que es Donde termina La boca Más o menos Como un dedo Hacia arriba Lo vamos a hacer Así como De esta manera Y que viene Siendo como Un huesito Si se dan cuenta Más o menos Como así Igual Del otro lado Vamos a hacer Lo mismo Porque Pues hace Lo que nuestra Calavera Pues se vea Un poco Más tenebrosa Y bien huesuda Igual Hacemos Como un dedo Vamos a medir Y pues Vamos a hacer Lo mismo Igual Igual Del otro lado Y pues poco a poco Vamos a ir Haciendo Los efectos ¿No? Ya que tenemos Este efecto Hecho Hecho Pues vamos a hacer Lo que es Aquí En la sien De nuestro modelo O del niño Cuando estén Vamos a hacer Lo que es Un poquito Así Más o menos Algo así Una curvita Que es Lo que Le va a ir Dar Dando efectos A los huecos Igual Del otro lado Lo vamos a hacer Carmen Avilés Pregunta Si la paleta De colores Son acuarelas Carmen No Es maquillaje Especial Pero ustedes En casa Lo pueden hacer Con el maquillaje Que consiguen En las mercerías O papelerías Para que puedan Salir de su apuro O que puedan Acudir a una fiesta O un festival Más tarde La pellacita Pequita Les va a estar Contestando Sus comentarios Con todas Las dudas Que ustedes tengan Así es Muy bien Ahora vamos a seguir Con los efectos No Pues igual Voy a seguir Utilizando Por el momento Lo que es El pincel Más pequeño Que tengo Y pues Vamos a ir Haciendo Por decir Aquí Lo que es En la frente Vamos a hacer Como Un cuadrito Con puntas No Algo así No sé Si alcancen A ver Lo vamos a Rellenar Completamente Y pues Igual Con el mismo Pincel Vamos a hacer Como rayitas Así ¿No? Con Curvitas De este lado De este lado Hacia arriba Si alcancen A ver Y al final Vamos a difuminar Con una sombra Negra Puede ser De la marca Que ustedes Quieran Igual Con un pincel Más o menos Pequeño O bien Con el cotonete Pero con mucho Cuidadito De este lado Ahora lo vamos A hacer Vamos a hacer El mismo Pero De este lado A ver Lo vamos A hacer Hacia abajo Que viene Siendo Lo que es Como una Calavera Quebrada Algo así Esto para Dar el efecto De que el hueso Se ha Quebrado Así es Y de este lado Pues lo vamos A hacer Un poquito Más adentro Donde empiezan Lo que son Las entradas De nuestro De nuestro Cabello Ahí está Y lo podemos Hacer así Algo así Más o menos Ya cada quien Pues aquí Karen Pues yo te comento Hay que utilizar Mucho lo que es La imaginación Para poder que Nos quede Muy pero muy Padre Nuestro diseño Ahora vamos A utilizar Lo que es Yo voy a estar Haciendo cambios De pinceles Vamos a utilizar Un pincel cuadrado Para hacer Lo que es Pues la nariz De nuestro Catrin Ahí está De este lado Es más o menos Pueden hacerlo Con Como una V Y ya Luego Lo van a bajar Así Para que Quede la nariz Así Como redondita ¿No? Ahí está Más o menos Y ahora Si va El efecto De los dientes Van a ver Como Vamos a hacer Los dientes Muy pero Muy sencillos Vamos a utilizar Agua Para 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 Nuestros Maquillajes Y ahora Si Vamos a empezar A hacer Lo que son Los dientes De nuestro Catrin A todos A todos Los que nos Están Viendo Nada más Recordarles Que La Payasita Pequita Se está Realizando Un maquillaje De calavera Que es Precisamente Para los Festivales De día De muertos Seguramente A los Chicos En casa Les van A estar Pidiendo Que asistan Así A los Festivales Escolares Y así Las mamás Podrán Tener Una idea De cómo Realizarlo En casa Ahí está Más o menos Y pues Lo que son Los dientes Lo vamos a hacer Como un poquito Como si fueran Uno a uno Pero con una Poquita De terminación De punta Lo vamos a hacer Un poquito Más Largadito Listo Y ahora Vamos a hacer Lo que son Los dientes Que van De la parte De abajo Es la misma Dinámica Pero Pues lo vamos A hacer Ahora Como una N Así Hacia abajo Igual De este lado También Más o menos Tienen que ir En la misma Dirección Y Dime Que van Déjame Más o menos Lo vamos a hacer Más o menos Que van Minha De Gracias. Gracias. A dar de no pegar muy muy hacia arriba o pues, lo lastimos con el botonete o con el material que a ustedes les parezca mejor. Igual, Karen, mira te cuento que este material que yo estoy utilizando, también se puede, en negro sí es a base de agua. este se activa con el agua para poderlo utilizar y pues este también lo puede sellar con sombra y pues con el sudor pues no le va a pasar nada al momento de que esté bien pero bien sellado igual con la misma sombra que les comento que van a utilizar para dar los efectos en un momentito más el toque final va a ser el del difuminado con sombra verdad así es en este momento yo voy a utilizar un poquito el color amarillo pero pues es un amarillo muy teno para poder que dé un efecto así como de hueso y pues ya lo voy a ir difuminando un poquito más este se difumina así con el dedo pero es en partes no es en toda la cara no es sobre todo el blanco así es se va a ir dando así como en partes es para que es un efecto pues para que el hueso vaya cambiando así como más tenero vamos a poner de este lado si se dan cuenta pues ya se está difuminando más o menos esta parte es es muy esencial no porque es lo que le da el efecto es como calavera chupada no se vamos a utilizar un poquito aquí de este lado así como en el anterior y un poquito así como en la varilla ahí está pues igual también para los que les interese pues como ver el donde pueden conseguir el material pues ya al final pues también les voy a comentar en la parte de la oreja también van a poner un poquito de negro para que pues se vea mucho mejor así como de este lado Pequitas Mara nos pregunta si todo el maquillaje se mezcla con un poco de agua así verdad todo el maquillaje es a base de agua bien ahora vamos a hacer un poquito de este lado con una curvita y ya perfecto aquí pues igual ese al final lo vamos a difuminar también lo vamos a hacer de este lado espero que les esté gustando este maquillaje pues porque este la verdad que lo van a necesitar mucho 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 para las próximas fechas y pues en realidad está hecho con mucho mucha paciencia tienen que tener las mamás ahí con los niños con los pequeños y de este lado vamos a hacer también otro pequeño efecto donde se va a poder hacer igual más o menos como lo que hicimos en la frente no así como algo quebradito más o menos igual de este lado y pues en este momento vamos a utilizar lo que es nuestra sombra negra que les había dicho y pues ahora un pincel pues poquito más o menos como gordito para poder que abarque muy bien lo que son los detalles negros y pues ahora sí los que se están preguntando en qué momento voy a hacer el difuminado principalmente vamos a sellar lo que son estos y pues poco a poquito vamos a empezar a hacer así como estas partes se están viendo ahí para que se vea un efecto perfecto pues como viejo y vamos a rellenar de este lado igual vamos a poner un poquito por acá así como en las orillitas no para que se vea algo así de este lado pues lo vamos a hacer y pues igual vamos a rellenar lo que son los ojos un poquito hacia arriba ahí está y pues cualquier duda que se les ocupa o alguna pregunta que tengan pues con gusto al final como dice Karen lo vamos a resolver para que a ustedes se les facilite mucho más y más este diseño así para que sus niños vayan bien guapos y pues que sean los mejores en su escuela vamos a rellenar todo lo negro ahí está más o menos y ahí está agarrando nuestro nuestro catrino ahorita igual vamos a hacer lo de los dientes ese efecto que se ve muy 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 padre y ya sería nuestro toque final si ya sería nuestro toque final para el relleno de los ojos o de los dientes pero en este voy a utilizar lo que es un pincel más pequeño para poder hacer el relleno y lo que vamos a hacer es poner el agua aquí al inicio y lo vamos a jalar como hacia arriba no ahí está de este lado igual lo vamos a hacer en cada diente vamos a hacer lo mismo al final vamos a hacer un poquito más el diente final va a ser un poquito más alargado ahí está del otro lado también vamos a hacer y los que son los dientes que están hacia abajo lo van a hacer así no al inicio y jalan un poquito este lado igual ya casi queda nuestra calavera chicos recuerden que este es un maquillaje de calavera con temática para el día de muertos esperamos que este tutorial les sirva en su casa para que puedan realizarlo sobre el rostro de sus niños o ustedes mismos si van a salir a una fiesta para todos los que tienen dudas sobre el maquillaje o el tipo de pinceles o brochas que se deben utilizar la payasita pequitas después de esta transmisión les va a estar resolviendo todas sus dudas en los comentarios y ya pues estamos casi a punto a punto de terminar Karen y pues cualquier duda pues con gusto les vamos a resolver o igual si ustedes no quieren batallar pequitas les va a estar diciendo igual en los comentarios a donde pueden acudir a su estudio para que ella pueda realizarles este maquillaje oye Karen y pues te comento mira el último efecto que ahora si vamos a hacer a ver va a dar un poquito la boca y vamos a rellenar lo que son los dientes en las partecitas blancas que quedan pues para que se vea ese efecto de la boca así que no se vean los lados mejor dicho ahí esta y por supuesto no podía faltar ahora si Karen se van a estar preguntando porque tiene un pañuelo aquí nuestro Catrín en las manos si no no es para echarle a él bueno poquito pero lo que vamos a hacer le vamos a dar un toque bien pero bien sin alvencia a nuestro Catrín porque ya quedo completamente listo es más ella esta listo para irse ahorita a una fiesta te dejaron además se puede ganar yo creo un un concurso y ahí esta Karen pues yo quiero decirte que en este momento pases para acá conmigo porque nuestra Catrín ya quedo listo ea bueno y este ha sido el resultado amigos del maquillaje de cadavera o Catrín ustedes lo pueden modificar a su gusto o la necesidad que ustedes tengan si van a ir a una fiesta un festival a cualquier cosa que se les ocurra para un concurso como acabas de decir Pequitas esto esta perfecto ahorita vas a ver el resultado Fili y te va a encantar como a todos nuestros amigos seguramente allá en casa bueno pues esto ha sido todo les recuerdo ella es el Payasita Pequitas y va a estar resolviendo todos sus comentarios gracias por habernos acompañado